Mientras tenía un pinto estaba todo bien, pero cuando se quedaron sin un mapa Los trataban re mal, salía todo el mundo, pero ellos con escala por Brasil Tan 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 Oye, mirad que les llevé esa cúpula Ay no, ay sí, quizá ahí está No me asustes, por favor, no, por acá no entran Entran por el otro lado donde está el... ¿De aquel lado? Donde está la escalera, la... La escalera está de aquel lado Sí, sí Ah, espera Tan 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 Nunca vine así que tengo que sacar una foto o algo Bueno, ahora después venimos Ah, venimos a la Basta, ¿viste? ¿para qué? No, era como Encima el micrófono me dice Ay, yo la vivo o no la viste? Y sos la fan, me dice Ah, de puta Martínez Ah, de puta Voy a decir, bueno, mirá, le sacaron una foto y le decían que mandan... No, entra por el otro lado igual Por donde está la escalera Nunca viste esa parte... La veo siempre en la foto, por eso... La veo siempre en la foto, por eso... Mi país es el mejor, ¿por qué? ¿Eh? También mi país es el mejor ¿Viste que yo publiqué eso en el blog de... ...el argentino este, el argentino este este? Y le ponen todo un mexicano todo lo de México A mí que me importa, ponen palabras más raras ¿Qué te permite hablar en el... No, le puse eso nada más Y dije, ah, ¿no entendiste, no? Y me dijo, no Es que vos como hablabas ese idioma raro Yo te voy a hablar en mi idioma, a ver si entendés No, no entendió nada, vos El porteño, el idioma porteño es más complejo No, es el idioma de negro No, ah, no Hablale en... Tan, 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 tan ¡Ah, vaso! Hablale en... ¿El Keringuru? No... ¿Qué cuesta? Tan, 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 tan... ¡Ah, en el... en el... ... de flexión! No, en el flexión, Manuel ¡Ay, genial! Le sacé el de quicio ¡Pobre puta! ¡Feliz porque viene en abajo!